Y el Señor dijo esto, el viento sopla donde viene, sopla de donde viene, oyes su sonido, no hay viento ni hermano sin sonido, a veces no lo escuchamos porque es suave, pero el viento tiene su sonido, hay otros vientos grandes y fuertes, huracanes, tornados, ¿alguno va a estar en un tornado? Yo he estado cerca de tornados, mi esposa casi pasó a mi nieto de otro día, mi tornado pasó encima de él que estaba al lado, pregunte a alguien que pasó en un tornado o huracán, sino un sonido. Hermanos, hay sonido antes de que usted oye otra cosa, porque el sonido de un viento fuerte de su lado, nadie lo describió aquí, pues como mil trenes cruzando un puente al mismo tiempo. Es un ruido, ruido y desruido que usted no puede recibir un castigo. Es demasiado fuerte, demasiado grande. Huracanes están en los barrios de Miami cuando sopla el viento, y cuando sopla tanto, usted grita a su vecino o a su esposa y no le hace, porque el sonido del viento es más fuerte que el sonido del vecino. Ojalá que en su vida y en mi vida, hermanos, hubiese tanto viento del Espíritu Santo, que de tal manera que no oímos las negativas que el nuestro hermano ha dado, los consejos falsos de la gente que pretende ser amigos, que lo piensa acá de la iglesia, lo piensa de la verdad de Dios, ojalá que en ruido en su oído, que es el viento del Espíritu Santo, a quien contanta todo, y se responda todo, y lo único que te siente es el Espíritu Santo de Dios, aplauso a su vida. Amigos, el viento no es algo adicional, sino es esencial. lo único que nos va a guardar hasta el fin, lo único que nos va a mantener con fe en los últimos tiempos, es el viento del Espíritu Santo, que es el amor y su vientre. Porque, hermanos, si no, vamos a prestar atención a otras voces de otros amigos. Hay gente que no oye la voz de Dios, aunque prestar atención a la gente, a su familia, y no buscan al Espíritu de Dios. Créanme, hay gente en culto que no pasan al altar, porque temen lo que va de su cuñado. Están, en una palabra, tienen temor, hasta que la familia, ¿qué van a decir? Hermanos, yo le digo, en un jornal, cuando hay meses dentro del cielo, y ese viento baja, y el suelo se llega a la casa. No importa lo que es el viento, no importa lo que es el viento, no importa lo que es el viento, y por ese vuelo del cielo, que están haciendo, lo que están haciendo, que están haciendo, que están haciendo, eso es lo que necesitan. y Jesús dijo y lo debo incontestable hacer de nuevo le habla el viento él no le habló doctrina en sí doctrina es importantísimo a mí me encanta lo dice mucho pero vamos hasta ahí crece doctrina y todavía no nace de nuevo y Jesús fue hablando él dijo no le voy a hablar de una gran explicación teológica no le voy a hablar de Abraham de Isaac de todos los profetas de Isaac Jesús dijo el viento sombra de donde quiere y oye su sonido y oye su sonido más que sabe de donde viene mi alma y es donde me oigo así es todo aquel que es nacido el espíritu el espíritu no le voy a hablar no te hablo no te hablo por ser el versículo sino te digo una cosa no vas a nacer hasta que no sofre el viento y hasta que lo que oye el sonido del viento no se sabe si hay viento hay gente que me pregunta ¿tiene el espíritu santo? y dice no sé siento que sí pero no sé hermanos cuando un bebé nace en la otra sala está esperando el papá con ansias nació mi hijo o no nació él no se va a conformar con que salga con la enfermedad a decirle ¿sabe qué señor? no sabemos si nació o no todavía el señor le está diciendo cuando nace hay un sonido y no es un sonido común no es un sonido es un sonido es un sonido de lo alto es un resuelto del cielo es el sonido de Dios que el viento de Dios sofre en su vida y el sonido sacrificio de nación ¿cómo sabe? ¿cómo sabe desde mi nación? ¡bien! no porque no hay los brazos y la pierna usted sabe que pasó por el sonido que sale de su boca no que sale de pobre de otro a nación, 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 nación no yo quiero vivir de su boca mi nación y pregunto ¿qué nación? mi hermana porque el viento es el viento de Dios que está aquí por su boca ¿verdad? ¿verdad? es el que está llevando la mano y cante el político cristiano no entiende que tiene el Espíritu Santo no entiende que nación no es un hijo en su vida hay gente del pueblo que ven que hay dinero en la iglesia entonces están compuniendo presiones que se va a encargar o en el mundo o en la iglesia y al amor y al canto en el mundo están hablando a la norma la misma iglesia en el mundo es que están hablando a Jesús pero hermanos eso no le llena mucho es bastante falso eso no hay gente que compone canciones más afuera la iglesia y no tienen no son y no son ni son del viento no tienen idea que el sonido del Espíritu Santo pero esa bonita o esa joven que está en la palabra de Dios tal vez no es una cantora pero lo que digo cuando sopla el viento del Espíritu Santo comienza a levantar mi alabanza y gracias poniendo a levantar su boca cuando el Señor salió y que el presidente se puede ser el estruento del cielo y no es el mundo y no de esta tierra es una voz del cielo que va a la iglesia ¡Ole! me añadimos por músicos en la ropa la iglesia la ropa donde estamos en Miami tenemos excelentes músicos porque son son mis hijas buenísimas la música pero le digo lo más bien que canta de siglo es el Espíritu es aire es aire la iglesia no necesita aire la iglesia que necesita el viento la iglesia que sofre el aliento de Dios y que tiene el aliento dentro del trono una voz del cielo en nuestra vida ¡Ole! 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 y del aliento la iglesia pero son de budo y con espíritu no iglesias inertes iglesias de show más importa lo que llevan pues o lo que canta más importante lo que canta que el espíritu con que canta ¡Ole! así es así es así es más que los pregadores más bien una revelación pero no hay fin porque dice ¿Usted quiere una iglesia que se púnte los huesos? ¿Usted quiere una iglesia que no decida los huesos secos y cuantos? ¿Usted quiere una iglesia que está llena de vida? ¿Usted quiere una iglesia que está llena de poder de Dios? ¿Usted está en una progresión del público que ama primero al pueblo? ¡Huesos, púntense! ¡Huesos que venden perdones! ¡Huesos que hacen justo! ¡Huesos que hacen fiel! ¡Tú eres el tipo de público! ¡Me perdiste a mí! ¡Que soy un hueso seco y el huesito! ¡Me venden perdones sin fuerza! ¡Y es que todos sobrevivimos! ¡Eso no es lo suficiente! Si no profetizamos al viento a la pastora a lo que sube a poco a la música a lo que ora y el culto no es, hermanos parte del programa parte de la vida entonces necesitamos ya sabía, no no estaba tanto el culto porque no sé si los músicos ahora no eran antes pero supongo que sí sé que lo hacen en la cama porque hermanos progresar a la gente es una cosa progresar a todos nosotros y en prueba como decía Espíritu es una pegada de fe que se vea todo Espíritu ven ven sobre nosotros ven de los cuatro vientos Él está hablando al Dios del universo que dijo en el Salmo el cielo en mis puños los vientos del cielo hay otro que siempre dice Él sabra de sus depósitos los tiempos Él no quiere decir su mano a cuando un huracán adentro y que lo preserva que no solo Dios puede hacer eso y solo Dios lo tiene pero Él tiene la prerrogativa que puede abrir la puerta y soltar un fornado espiritual sobre su iglesia un huracán del Espíritu sobre Bogotá a que se esconde con el Espíritu Santo y que a veces le encuentra el poder de Dios de esta manera Dios dijo dijo el Espíritu el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Onipotente me dio vida yo recuerdo la fecha específica con la silla del Espíritu recuerdo el lugar era la iglesia de mi abuela mi mamá era la predicadora que estaba era la evangelista que predicó en sangre y recibí el Espíritu Santo junto a mi hermano carnal del Espíritu recuerdo la palabra que lo tengo como una a otra de algo especial y nadie me puede venir a decir ¿van a ver? ¿qué es lo que es lo que es el Espíritu Santo? es como que yo le diga a uno más lo que tú tú y usted no está bien mamá que yo le diga ¿cienes que no? ¿dónde? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí usted puede escuchar el Pueblo usted puede ver que es militar también hermano porque usted recibe el Espíritu Santo y comienza a andar en lengua por primera vez es el sonido del Pepe que recién Nación, que caja con un ser, a los creces del cuerpo y fuera del cuerpo, hay un poder nuevo, hay una vida nueva, hay una voz nueva, porque se oye el sonido, si no hay sonido, no hay viento, y si no hay viento, no hay vida. Necesito el viento, necesito el sonido, te entiendo, soplo de lo impotente, que Dios viva. Bueno, hermanos, hay gente que dice, no, que no es eso, recibir el Espíritu Santo, poca cosa, no hay muchas cosas. Hermanos, el viento cambió, cuantas semanas, arregla su cabello, antes de salir a la casa para la iglesia. Baja del, de la casa, del departamento y sale a la calle, en un segundo, el viento desarregló, no solo el pabreso, desarregló el ánimo. Desarregló la naturaleza de esa persona en ese mundo, salía con gozo y cada vez enojada, porque el cabello está desarreglado por el viento. El que piense estar en el viento, tiene que saber, el viento es que emana, y no usted, el viento es que emana, y no usted. La dirección del departamento va en el sentido del viento, no en el sentido que emana, y el viento me arregla, o me desarregla. Me entiendo, como son más fuertes, me va a tocar mi hermano, y usted no es lo mismo, usted no es igual. Hay gente, y sencillo pastor, es hombre del Espíritu Santo en mí, pero un poquitito. Señor, yo creo que el Espíritu Santo está en vida de mis hijos, y viene a hogar, pero aún mucho. Lo que hicieron es que la verdad es que el permiso que yo soy con unidad, yo sé que no va a grar a Dios. Entonces, que son de mi vida, Señor, pero no toques Facebook o Instagram, o todas las redes sociales, le vas a imaginar, porque yo tengo tantos besos como hijo que no quiero mostrar a Dios, y no quiero que el viento de Dios lo toque. Bueno, usted pide el viento de Dios en su vida, viene con su unido detonado, viene con su unido de huracán, y viene a arreglar y desarreglar los papeles, los apagados, el espíritu, hasta la comida, hasta los medios de la otra, de cambio de contagio, de cambio de dinero, es una idea. Hay gente que tiene que ser cruzado por lo único, pastor. Ellos no tienen el truendo, porque el truendo más vibra en uno. Lo que es sonido en la física es una sensación producida en los órganos del oír, por medio de vibraciones transmitidas por el aire, o algún líquido, o hasta por la misma tierra. Pero es vibraciones en su vida. Algunos piensan en el Espíritu Santo, pero no tanto hasta para sentirlo. Porque yo siento el Espíritu Santo. Hasta estar de nuevo en una dirección que no quiero. El tornado de los bienes, no hace asesor de presión. El tornado agarra lo que toca y lo levanta en el aire. Como era el gistro de tornadoes en Estados Unidos, como a los años 30, 1930, 1140, que levantaron autos en el aire, y lo llevaron más de una cuadra, y lo depositaron en la tierra. Hay alguno tornado que en una hora, el puso 14.000 casas y edificios y oficinas. En una hora. El viento, hermanos, que el Espíritu Santo va a desarrollar nuestra vida para bien. Para bien, Dios. No para no parar. El Espíritu Santo va a tocar su ropa, el Espíritu Santo va a tocar su mente, el Espíritu Santo va a tocar su reto, el Espíritu Santo va a tocar su vida. Entre el ojo sobre lo que nosotros, sobre mi vida, sobre mi vida. El Espíritu Santo va a tocar su reto, el Espíritu Santo va a tocar su reto. ¿Cómo se oye usted? Hay muchas cosas que pueden decir. El oído humano responde a vibraciones que vienen por el aire. Es una ola, una ola física. Cuando el Espíritu Santo llega a su ruido y su cerebro lo interpreta en lo que vive. La sordera comienza a apagar la recepción del oído. No está el problema del sonido, no es el problema de la voz que habla, es el problema de la persona que lo recibe, porque no oye, no recibe las vibraciones, porque está el oído muerto en esa piel, hay gente de la iglesia así, hay jóvenes, hasta ancianos, en nuestro mundo, tan sentados, que prediquen para todo lo que quieran, a mí no me afecta nada más, aplauden el infierno, no voy por allá, aplauden el cielo, espero que sí voy por allá, aplauden, aplauden la sanidad, eso no me afecta, aplauden, eso no me afecta, hay gente que puede estar felices en el mundo, con su risa, son sordos, a espíritu santo, no oyen el sonido del viento, hasta que se tire el viento, pero no oyen el sonido, a lo pueden estar, a lo suyo, en vivo, en los otros, ustedes han llorado, lágrimas del revivimiento, que todos... a los o tú no las van a esperar. A lo que henchpotan, como no sirven de nuestro espíritu, no sirven de su arrucar, lo interpretan, humanamente, carnalmente su nombre está llegando en el mundo porque todo está tocando el Espíritu Santo que está hablando el viento está subiendo en ella y lo mira y lo ve a llorar más pobre ay que linda especial hermanos no lo es es carnal que no interpreta no oyó el viento del Espíritu Santo no oyó el sonido este llanto y lloro de la noche es para la gloria de Dios es para el Señor es para tomar su vida no tiene nada que no tiene que no tiene nada hasta meses que no lo que y no digo que fombo muy cana entiendo de mi mamá. Este hombre pequeño, ahora no está mal. Él piensa que ellos lloran porque pelearon antes de entrar en el culto. Amada, no lo voy a hacer para mí. No lo voy a decir para mí. No soy, vamos a ir mejor. No hay conseguir la falta de nuevo mañana, que vuelva la cosa mañana. Con razón y con Jesús, lo de la carne, lo del Espíritu, lo del Espíritu y lo del Espíritu. Debe soplar el viento en su vida y va a ser de nuevo. Va a ser de nuevo. El sonido más fuerte que se ha registrado en la historia mamá fue la explosión de un volcán que se llamaba Krakató. Krakató, Krakató. Aquí existe, pero nadie en la botellera. Donde se llamaba Krakató. Desaparizó la isla de Krakató. Al año 183. Era tan fuerte el sonido, era tan fuerte el sonido, que a los 160 kilómetros la gente no podía dormir por el ruido de las continuas explosiones. Y hasta la que el ruido y las vibraciones tiraron abajo paredes de piedras que están desequitadas y hasta las dos animales cuchero por el ruido a los 160 kilómetros. que el ruido es tan fuerte, pero ese ruido de ese día, en su último, en su ciclo. Fue más allá, en Australia, a los mis Aucumbi, 700 kilómetros, oicieron el ruido de Krakató. Que siguen como de aquí a Lima, Perú. y posible que un ruido en Bogotá se escuche en Lima, pero se hizo y eso es humano. hermanos, que conmigo hay, que es humano hay, cuando el Espíritu Santo, pata, es más que otra, es más que otra, es el sonido de Dios, también, es más que otra, es el sonido de Dios, y la iglesia, en su primer lugar, es el sonido de Dios. En los centros, en el fiel de Pentecostés, a ser fiel de dos mil, aleluya, dos mil aquí veinte y ve, todo lo que es bonito que Pentecostés se está escuchando así. No es otra cosa, es otra cosa, la voz y el sonido de Pentecostés. ¡Oh, Dios! ¡Qué sonido es! ¿Sabes qué tipo Pentecostés? ¡El que tu hijo tiene un hijo! ¡Bravo! ¿Quién lo tiene un hijo? Todos tienen un hijo. ¡No hay amor que no es en la nube, el Espíritu Santo! ¡Este tiene un hijo! ¡Oiga! ¡Oiga qué! ¡Oiga lo que es el Espíritu! ¡Gracias! ¡Mamá, esta tarde! ¡Ustedes sonidos! ¡Es su amigo! ¡Gracias! que no quisiera en este momento, que el Fede no se distraiga con otras voces, con los sonidos. Dios, que deje que el Espíritu Santo te hable de esta hora. ¿Qué le dice el Espíritu Santo en su vida? No lo que dice tu esposo, no lo que dice tu hija. ¿Qué me está diciendo, Señor, en mi vida? Señor, sufre en mi mente, Señor. Mi vida está un poco desordenada, mi vida está un poco vacía. Yo necesito que el Espíritu de Dios se mueve sobre ellos los hombres. Bueno, sí, Señor, en esta conclusión mía. Bueno, sí, Señor, en esta tiniebla que quiere apoderarse de mi vida. Señor, sufre, sufre en mi vida. Quita todo lo que yo le pido. Y habla en el cielo de tu Espíritu Santo. Creo que este comienza a hablar con Dios y Dios está bien. Levante su voz y levante su mano. Vamos a hablar con el Señor en el calor. Señor, Señor Jesús, cantar a la pasada y lavar a la fe. Y si son los hombros, que el fiel es el Espíritu Santo, se puede apoderarse de mi vida, Jesús. No es para que la derecha a lo que debo tomar. No es para que la mamía que debo vivir. Y me haces el mundo sonido de Dios en mi vida. Que no sea el mundo y no sea la carne. Que sea el Espíritu Santo, apoderado por los medios de Dios. Levante su voz, hermano. Hable, hombre, porque pisa el Espíritu. Y despierta de Dios. Vente de sus ojos abiertos. Y solta el fin. Somos de mi vida. Somos de tu amor, un almo de Dios. Cómo andar en mi barato. O como toques de la vida, un almo de Dios. Y ahora, no, 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 no. Y yo, Señor, no, 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 no. Y yo, Señor, no, 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 no. Oh, Señor. Y yo, no, 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 no. con mis hermanos son de quien me ha ayudado piden el amor de Dios conmigo piden el santo del Espíritu son de generar de Dios son de generar al Señor el Señor el Señor el Señor el Señor solo no puedo solo no puedo los hechos que vivimos en el nombre y son del Espíritu que Dios en el Señor todos los santos dios hoy va a Dios mi hermano hoy te dio porque el Espíritu de Dios se muere de ti el sonido del viento está aquí el sonido del viento es a la mejor la mejor la mejor y a la mejor la mejor que se escuche la voz de las putas a la mejor que se escuche la voz